A partir del primer día del 2020, los autos con placas foráneas no podrán circular en la entidad en caso de una contingencia ambiental. Así lo dio a conocer el secretario de sede Sumarco Antonio del Prete III. Esta medida se aplicará en la región donde se registra el mayor número de vehículos con placas de circulación para la entidad. Ante esto, el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito del Congreso Local, Antonio Zapata Guerrero, dijo que la ciudadanía debe de ser más consciente si no quiere contribuir con una contingencia, no deberían de circular por su propia voluntad y cuidar la calidad del aire. También me parece que si hubiera una contingencia ambiental, quien no quiere contribuir a las finanzas estatales, y yo, esta es su opinión personal, pues me parece que si hay contingencia no debe circular. Si yo puedo comprar un auto de un millón trescientos mil pesos y me quiero ahorrar una tenencia, me parece un cual tanto cuanto egoísta con mi ciudad. También la diputada Tania Palacios Curí dijo estar a favor de esta implementación, pero que se debe analizar cada una de las consecuencias para evitar que se recorte el derecho de libertad de tránsito y ver cuál es la respuesta de la ciudadanía para ir implementando nuevas medidas. Sí, sin duda estoy a favor. Creo que el crecimiento de Querétaro nos obliga a ser conscientes en materia de tránsito, en materia de movilidad y cada una de las políticas que se puedan llegar a acordar en la materia van a ser positivas siempre y cuando analicemos cada una de las consecuencias que pueda llegar a tener esta determinación. Los municipios donde se podrá aplicar esta medida son San Juan del Río, El Marqués, Querétaro y Corregidora. En caso de una contingencia ambiental y que un carro foráneo sea detectado circulando en la zona metropolitana, se le aplicará una multa de 20 a 30 humas, a lo que equivale de 1.690 a los 2.534 pesos, además de la retención del automóvil. Con imágenes de Telmerrera, informo para Meganoticias Querétaro, Mariela Mendoza.